Bueno, estamos con Abel y Víctor, dos hermanos, uno del Atlético de Madrid y otro de la Real Sociedad. Del Atleti, siendo de Madrid, no es tan difícil. No, no, no es difícil porque la afición ayuda, la alegría que hay, el apoyo, y aunque suframos, siempre es bueno ser del Atlético de Madrid. ¿Y de la Real qué? ¿Cómo se puede ser de Madrid de la Real, a ver cuenta? Sí, nací en Madrid, pero he estado tiempo en Donosti, a mí es una tierra que es que me encanta, y nada más que hay que ir a ver un partido en Anoeta, simplemente, y ya te encandila. Es otra forma de ver el fútbol, totalmente distinto. ¿Qué os parece a vosotros el tema de las aficiones? ¿No os parece que tenía que ser eso? Pues eso, no porque sois hermanos, no vais a pegar, pero digo, las aficiones no tienen que llevarse mejor, no sé, esos piques que hay, que llegan a la violencia, ¿no? ¿Qué os parece? Yo creo que hay demasiado radicalismo. La gente que le gusta el fútbol tiene que ser del equipo que sea, aunque haya nacido en Madrid, puede ser de la Real Sociedad, puede ser del equipo que a ti te guste, como juega, o sus jugadores, y ya está, y disfrutar, y nada de la violencia ni nada de eso, porque no tiene nada que ver con el fútbol. ¿Qué te parece a ti, Víctor? Sí, lleva razón. La verdad es que todo el mundo piensa que si eres de Madrid, por narices, tienes que ser del Real Madrid, si eres de Donosti, tienes que ser de la Real. La verdad es que juntarse las aficiones, como pasa muchas veces en el derbi en Euskadi, con los del Atletic y con los de la Real, quizás sería lo mejor. Y a lo mejor que la prensa, tampoco de mucha publicidad, a lo que suele pasar en algunos derbis, como por ejemplo en Sevilla, que es lo que hacen feo al fútbol. Con lo bonito que es luego ver los resúmenes y todo el mundo cantando, y sin parar de cantar, y pase lo que pase, y todo el mundo es manados. Y al final, es como mejor te lo pasa, no deja de ser una fiesta, al fin y al cabo. Gracias.